¡Mira! ¡Me están disparando! Por aquí. ¡Granada lanzada! ¿Estás entre los mejores diez? ¡Excelente trabajo! ¡Gas acercándose! ¡Uno detectado! ¡El camino! ¡Uno detectado! ¡Está en la zona! ¡No! ¡No detectado! El enemigo está en la zona. El enemigo está entrando en el área. Tu equipo murió en tu base. Ahora depende de ti. ¡Gaz aproximándose! ¡Gaz aproximándose! ¡Gaz aproximándose! ¡Mirlo bien! ¡Mirlo en la trama! ¡Vamos! ¡Gaz avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El gas está aproximando! ¡Gaz completada! ¡Muy bien trabajo! ¡Gaz! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.